Es hora para el Jedi terminar. ¿Quién más? La respuesta más obvia es Rey, quien ha demostrado ser sensible a la Fuerza, pero está lejos aún de ser llamada Jedi. Por lo que se ha revelado hasta el momento, Rey encuentra a Luke. Sin embargo, encontrarse con su gran héroe no es tal cual como lo imaginó. Según lo dicho en The Force Awakens, Luke había entrenado un grupo de jóvenes chicos, entre los cuales se encontraba a Kylo Ren. Pero este haría que muchos se rebelaran contra Luke y cayeran del lado oscuro de la Fuerza. Esto nos lleva al encuentro de Luke y Rey. Luke ha estado ocultándose durante mucho tiempo en un sector lejano de la galaxia, y Rey llega a pedirle ayuda. Pero sin duda, una de las frases más impactantes del tráiler es Luke diciéndole Es momento de que los Jedi acaben. De alguna manera, se podría entender que Luke podría estar pasando del lado oscuro, o que quiera acabar con todos los remanentes de los Jedi. Sin embargo, creo que la respuesta es algo diferente. Luke ha pasado por muchas eras y ha visto al lado oscuro caer, pero también ha visto al lado de la luz caer. Quizá Luke esté pensando en acabar con los Jedi, porque él mismo sabe que es muy difícil que alguien sentiente a la Fuerza sea solo luz u oscuridad. Pocos lo saben, pero dentro del universo de Star Wars, aparte de los Jedi y los Sith, hay más seres sentientes a la Fuerza. De hecho, muchos grupos. Algunos de ellos estudiando a la Fuerza de una manera más científica o de una manera más amplia, no solo en luz y oscuridad. Por ejemplo, los monjes Aang-Ti entendían la Fuerza no como luz y oscuridad, sino como un arco iris, un espectro de colores y emociones. Nadie puede ser completamente luz u oscuridad. Luke, aunque siempre sea considerado un Jedi, ha sido tentado por el lado oscuro, y en algunas historias, que ya no son canon, incluso se idea totalmente del lado oscuro. También existe el ejemplo de Kylo Ren, que aun cuando quiere estar totalmente del lado oscuro, aún guarda en su interior una afinidad por la luz. Luke podrá entender que la manera ultraconservadora de los Jedi es poco útil. Al final, el universo siempre queda dividido en luz y oscuridad. Posiblemente Luke haya descubierto que forzar a alguien a ser un Sith o un Jedi sea totalmente imposible. De hecho, es un tema muy cercano a las religiones en nuestro mundo, donde el islamismo o el catolicismo dejaron de tener sentido para muchos, creando a los protestantes o sectas que han aprendido a vivir y a ver el mundo bajo sus propios ojos. Los Jedi deben de llegar a su fin, porque la luz y la oscuridad no son polos opuestos. Es imposible huir uno del otro, y es por eso que deben hacer algo nuevo. Los últimos Jedi pueden ser Luke y Rey, porque algo nuevo se avecina en el camino. Eso es todo por esta ocasión. Tan pronto se revelen más detalles sobre la cinta de Star Wars The Last Jedi, estaremos compartiéndola con ustedes. Este fue un video por Mr. X, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!